Muy buenos días a todos. Comenzamos leyendo el primer punto del orden del día. Elección alcalde, alcaldesa, presidenta, presidente y presidenta de las Torres de Cotillas. El día 19 de mayo de 2021 se sometió a conocimiento del pleno de la corporación la renuncia formulada por don Joaquín Vela Fernández a su cargo de alcalde y presidente del Ayuntamiento de las Torres de Cotillas. Por ello, y dentro del plazo legalmente establecido en el artículo 40 del Real Decreto, se celebra la presente sesión al objeto de proceder a la elección de un nuevo alcalde. Realizada la correspondiente votación, el concejal que obtenga la mayoría absoluta de los votos será proclamado alcalde. Se proclaman las siguientes candidaturas. El partido Vox no presenta candidatura. El partido de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tampoco presenta candidatura por el Partido Popular. Se presenta la candidatura de don Isabel María Zapata Rubio y por el Partido Socialista Obrero Español. Al haber presentado renuncia a la candidatura los números 1 al 4, presenta candidatura como cabeza de lista don Francisco Jesús López Manzanera. Interviene don Francisco Jesús López Manzanera por el Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias señora secretaria, señora alcaldesa en funciones, a los trabajadores municipales representados en la propia mesa, a los concejales y concejalas de la corporación que nos acompaña, junto con los vecinos. En mayo de 2019, los vecinos de la Torre de Cotillas votaron cambio, votaron esperanza, depositaron mayoritariamente su confianza en la candidatura propuesta por el Partido Socialista Obrero Español. Con la firme creencia en la necesidad de regeneración política y de alejar del ayuntamiento el azor de Cotillas en la ausencia autocrítica y los excesivos anhelos de progreso personal y familiar, el Partido Socialista alcanzó un acuerdo de gobierno con el Partido Ciudadano, formando un equipo de gobierno estable y con dos claros objetivos, la eficacia en la gestión y el logro del bien común, por lo que considero que se debe votar a favor de la candidatura presentada por el Partido Socialista Obrero Español, con la candidatura que representa a mi persona. Muchas gracias señor secretario. Se procede a la elección del alcalde presidente de la corporación por donación ordinaria, se le inicia la votación para la elección del cargo de alcalde. Votos a favor de doña Isabel María Zavalo Rubio, candidata del Partido Popular. Votos a favor de don Francisco Jesús López Manzanaera, candidato del Partido Socialista Obrero Español. Abstenciones. Realizado el estupido, el resultado es el siguiente. Nueve votos a favor de don Isabel María Zavalo Rubio. Diez votos a favor de don Francisco Jesús López Manzanaera. Una excepción, ningún voto en blanco ni voto en blanco. Al no haber tenido ninguno de los candidatos la mayoría absoluta de los votos emitidos por la corporación municipal y de conformidad con los colegios en el artículo 196C de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, queda elegido y se protagona como alcalde presidente del Enframiento de las Torres de Gotillas, el concejal candidato que encabeza la lista que ha obtenido un mayor número de votos populares en el municipio, que es el Partido Socialista Obrero Español, en la persona de don Francisco Jesús López Manzanaera. Con la confirmación del candidato, procede la toma de posesión, pero el juramento promesa del cargo. Y por ello, ruego que don Francisco Jesús López Manzanaera comparezca hasta adelante esta presidencia para que preste el juramento promesa. Gracias. ¿Acepta usted el cargo de alcalde del Enframiento de las Torres de Gotillas? Acepto. ¿Promete con su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del Enframiento de las Torres de Gotillas, con lealtad al Rey, respetar y hacer respetar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estado de Autonomía de las Torres de Gotillas. ¿Puede preocupar la presidencia? Muchas gracias. Quiero que las palabras, ya elegido alcalde, sean, como no puede ser de otro modo, de agradecimiento. Agradecer a Joaquín Vela su trabajo y dedicación durante estos dos años, quizás los más duros que ha podido tener un representante político. Años en los que nos hemos enfrentado, como he relatado con anterioridad, a diversas cuestiones que nos han hecho sufrir bastante, pero también permanecer firmes ante la posibilidad de ayudar a los vecinos de este municipio. También un agradecimiento inmenso, intenso y sincero a los concejales de la corporación que han depositado su confianza en mí, que me han considerado como una persona capaz y adecuada para estar al frente del equipo de gobierno, motivo que me supone una inmensa alegría. Si bien con esta elección, y acompañado de la alegría, se traslada también la mochila de la responsabilidad y del deber, soy consciente de las expectativas y esperanzas que tenemos que se accionar, de que los políticos y principalmente aquellos que conforman el equipo de gobierno somos solo un instrumento para contribuir a la mejora y a la transformación social de la sala de cotidio. Mi compromiso es el de responder a esta encomienda de la ciudadanía con trabajo, esfuerzo y dedicación, el de impulsar desde el gobierno el avance y la construcción de un municipio con un futuro más próspero, tal y como se merecen todos los correnos. Desde este momento soy el alcalde de todos, de los que me votaron, de los que votaron la candidatura del PSOE, y de los que no, a todos me debo, y como lo ha sido hasta ahora, solo me guiará la defensa del interés general y del bienestar común de la sala de cotidio. Para aquellos que no me conozcan mucho, me gustaría hacer una pequeña presentación. Me llamo Francisco Jesús López Mantanea y nací hace 40 años en la sala de cotidio. Soy hijo de Paco López Asensio, Albañil y Gina Guantanera, alma de casa. En mi casa siempre se ha valorado mucho el esfuerzo. Mi padre nos ha inculcado a mi hermano y a mí, desde el primer momento, unos valores basados en el refejo, la educación, el trabajo, la responsabilidad, la honestidad y la justicia. En mi vida intento comportarme de esa forma, hacerlos sentir orgullosos de su manera de educar. Y quiero agradecerles desde aquí y públicamente la educación que me han dado, los valores que me han proporcionado, porque sin ellos no sería así. Tras estudiar el colegio de arte y el Instituto Salvador Santobar, realicé la informatura de Ciencias Empresariales en la Universidad de Murcia. Yo me acabo de empezar a trabajar en la empresa familiar de mi padre. Trabajando en la construcción, poniendo ladrillos, induciendo, lo que hiciese falta. Nunca he dejado de estudiar. Cuando volvía de la obra, tras echar un ratico en la oficina, claro, te salió a crecerlo después del horario laboral. Entonces me ponía a estudiar y eso me permitió terminar la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y poder presentarme con ella a las oposiciones de secundaria por la esencialidad de matemáticas. Con tan mala suerte para mis alumnos, yo creo que saqué la plata. Desde septiembre del año 2010, soy profesor de ESU y bachillerato. Por esta especialidad he estado en distintos centros, de los que guardo muy buenos recuerdos, experiencias y contactos con padres, profesores, compañeros y alumnos geniales. Desde luego, considero que es la profesión más bella y más hermosa que se puede tener. Estoy más o menos callado y tengo un hijo de casi dos años y medio. También es de justicia agradecer a mi pareja el apoyo, un poco de regaña clientes, que me ha proporcionado para poder dar este paso. Supone tener que renunciar a parte de tu privacidad. Intenten hacerse daño con crítica y comentarios, unos más ciertos que otros. Supone también una exposición permanente y más en la actual creencia de que todo vale con tal de criticar. Alguien me comparte tu opinión o tus ideas, aunque en ocasiones haya que faltar la tercera. Muchas gracias, Serena. Por su parte, Román, no ha puesto pega. Hagamos, entre todo, un municipio más amable, más próspero y participativo. Hagamos políticas con mayúsculas. Que cada uno, con la posición que tenemos encomendada, podamos desarrollar el futuro de este municipio. El trabajo colectivo siempre es un éxito. Esperemos que haya pasado lo más grave de esta crisis sanitaria y volvamos plenamente a la agenda programática. Continuaremos con nuestro compromiso por el aumento de la calidad de vida y la mejora de los servicios públicos y sociales. En hacer un municipio más limpio, con mejores comunicaciones y movilidad. Debemos jugar un papel importante en la dinamización de la economía local. Apostamos por el logro de la igualdad de la oportunidad de los municipales. Y con la educación y formación como un pilar importante en la lucha contra la inclusión social y la pobreza. En otros casi dos años en los que he tenido la fortuna de formar parte como concejal del equipo de gobierno, me he dedicado un cuerpo y alma a trabajar por el bien del pueblo. A intentar hacerlo lo mejor posible. Evidentemente, con algún fallo y desde aquí, pido disculpas. No está animado en esfuerzos, en horas e implicación. Puede que en algún caso haya gozado casi lo obsesivo. Y eso no va a cambiar. Mi compromiso con las torreñas y los torreños es firme. Y ese es el del trabajo. El de la vocación de servicio público. El de la educación para resolver los problemas y atender a las necesidades de los vecinos. Estoy convencido de que entre todos vamos a hacer un gran trabajo. Vamos a mejorar la convivencia. Y vamos a darle a los parres de cotillas el impulso que merece. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Y creo que tengo que decir que se da fortuna y un faldo en pleno y se levanta la sesión. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Con la vara, llévate la vara.